Y la variedad de productos a los cuales tenemos acceso a los veracruzanos es gracias a la capacidad con la que cuenta el recinto portuario. El día promedio de un veracruzano inicia al encender su televisión. Prepara una taza de café y desayuna alimentos ricos en lo que la producción agrícola otorga a las millones de mesas mexicanas. Huevos, tortillas, aguacate, fruta. Su camino al trabajo es honorizado por las voces trabajadoras de los miles de habitantes que complementan la actividad comercial de la ciudad, así como los automóviles en los que se desplazan. Pienso que tiene una muy buena oportunidad para lo que es empresas que quieran importar y exportar mercancía. Va a traer nuevos empleos, tanto directos como indirectos. Ahorita mismo las operaciones empezaron un poco lentas con respecto al movimiento de carga contenerizada. Por ejemplo, cuando estábamos en ICAVE Terminal 1 era más fluido, pero con todo el movimiento de trasladar la mercancía a la Terminal 2 se fueron alentando ciertos procesos. Pero todo eso se ha ido homologando paso a paso porque no es de la noche a la mañana. Se trata de una vida impulsada por la actividad organizada del recinto portuario, a través del cual se importan y exportan productos, como los granos del café que degustamos a cualquier hora, las frutas que se cosechan en nuestra fértil tierra y diversos equipos tecnológicos como pantallas planas, teléfonos y computadoras. El sector automotriz es de los principales en impulsar el movimiento portuario y por ende el movimiento comercial de la ciudad. La variedad de productos a la cual tienen acceso los veracruzanos es gracias a la capacidad con la que cuenta el recinto portuario. Está muy importante, aparte de infraestructura que maneja el estado de Veracruz, creo que entrar a más puertos es economía para la ciudad, para el país y para el estado. La generación de empleos es importantísima, necesitamos gente que colabore con la grandeza de Veracruz, el puerto y es realmente algo que es progreso en definitivo. Su reciente modernización abre las puertas a los habitantes de la ciudad de Veracruz a mayores posibilidades de comercio, tanto a su consumo como a su inserción. El puerto de Veracruz es un vínculo directo de primer grado entre el mundo y la ciudad. Cecia Zavaris Andrade, Noticieros Televisa.